Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos convoca la presentación de un libro que se llama Bourdieu Hoy, que lo publicó la editorial Aurelia Rivera y este libro nació de un aniversario por los 90 años del nacimiento de Bourdieu y esta fecha se volvió una especie de excusa en realidad, porque más que celebrar este aniversario lo que nos interesaba era releer la obra de los sociólogos francés Pierre Bourdieu y para eso invitamos a un conjunto de investigadores que vienen trabajando sobre su obra y que no solo vienen reflexionando sobre esa teoría, sino también vienen implementándola para formular problemas de investigación concretos. Así que en breve es también una excusa para hablar sobre sociología y sobre teoría social. Hoy invitamos a Javier Aullero, que es sociólogo, que participó de la compilación. Así que sin más ya lo voy a dejar a Lucas Rubinich, que compiló el libro y que también escribió un artículo para el libro. Solo aviso que tenemos un chat abierto para quienes están siguiendo la transmisión en vivo de esta conversación en el que pueden dejar sus comentarios y preguntas, que vamos a ir compilando y al final de la conversación lo podemos retomar. Así que Lucas, te dejo la presentación. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar la conversación, pero antes una pequeña acotación. Bueno, fue un placer encontrarnos con las escrituras de compañeros que en realidad tienen una preocupación vital por producir conocimiento sobre lo social. Porque nuestra preocupación fuerte era realmente no... Esta es una época complicada porque es una época en la que no es fácil vislumbrar futuros esperanzadores. Digamos, entonces muchas veces, debido a esto, hay vueltas hacia el pasado que suelen ser relaciones de reconocimiento con sesgos fetichizadores, por decirlo así. Con algunos libros, con algunos autores. Y a nosotros nos parecía, queríamos hacer otra... No es la relación que intentamos establecer con la obra de un autor relevante de la teoría social y de la sociología contemporánea como es Bourdieu. Es por ello que invitamos a estas personas que sabemos que tienen una relación vital que incorporan elementos de Bourdieu a su caja de herramientas para producir conocimiento sobre lo social. En este reconocimiento a nuestros autores, también es importante hacer un reconocimiento a nuestro editor. Porque la verdad que la historia de los editores en la Argentina es una historia muy quijotesca. Es una historia de gente que hace apuestas que no necesariamente están ligadas a la racionalidad económica. Nosotros tenemos grandes editores de editoriales alternativas, que en algunos casos se transformaron en editoriales relevantes. Si pienso en José Luis Mangieri, con La Rosa Blindada, pienso en Carlos Díaz, con lo que fue siglo XXI, el viejo Carlos Díaz. Bueno, editorial Amorortu. Bueno, muchas de esas experiencias tienen que ver con esta voluntad cultural de los editores que en este caso la tiene nuestro compañero Pablo Corto Alessandrini, al que le agradecemos que haya producido un objeto libro realmente muy bello. Que es importante eso también, tener un objeto libro bello. Entonces, ahora vamos a conversar, en principio, vamos a tener una charla con los distintos autores de aquí hasta agosto. Y empezamos por orden alfabético. Entonces, en el orden alfabético está acá nuestro compañero Javier Aullero, que no vamos a hacer grandes presentaciones de currículum, simplemente vamos a decir que fue un estudiante de sociología de la Universidad de Buenos Aires, que comenzó su investigación y su beca de investigación con quien está hablando ahora, y que después hizo su doctorado en la New School con Charlie Stigli. Y que el resto de la historia es más conocida porque sus investigaciones se han publicado en diversos libros que muchos de los que seguramente nos están escuchando ahora conocen. Así que vamos a conversar la charla con Javier, invitándolo a que nos diga algunas cosas acerca de lo que realmente es importante para nosotros como investigadores, pero también es importante para nuestros estudiantes, que muchos de ellos nos van a estar mirando, acerca de algunos de estos problemas que vos identificaste y que te relacionaste productivamente con la obra de Bourdieu, y específicamente aquello que escribiste en el texto que tenía que ver con ese gran problema que es la construcción del objeto. Así que, bueno, Javier, esa es la pregunta. Buenas tardes y un placer que estés con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Antes que nada, antes de empezar, como estamos en la televisión, quiero mandarle un saludo grande a mi maestra conurbana favorita, que es mi coautora, María Fernanda Berti, que creo que está escuchando, antes de empezar. Pero parte de la colaboración con ella fue lidiar con esto de la construcción del objeto. Cuando recibí tu invitación, Lucas, para colaborar en este proyecto, medio que inmediatamente me puse a pensar en esto de la relación entre etnografía y la obra de Bourdieu, y en particular con ese texto, creo que fue el primer texto de Bourdieu al que yo puse mis manos, y que no entendí absolutamente nada en la primera lectura. Es el día de hoy que lo vuelvo a revisitar cada tanto, que es el oficio del sociólogo. En donde habla muy, digamos, dificultosamente de esto de la construcción del objeto, de remover obstáculos epistemológicos. Y me puse a pensar en esto en relación a la enseñanza de la etnografía tal y como la practico yo, digamos, y como la aprendí en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires yo tomé un curso para hacer métodos cualitativos. No vamos a decir con quién, porque no importa, digamos. Pero la manera de enseñarme a hacer etnografía era lo que yo cuento en el texto, que es nadas o te hundís. Anda al campo. Anda al campo, en ese caso era anda a alguna zona marginal urbana y volvé y reportá. ¿Sí? Sin prestar ninguna atención a, digamos, ecualizando o pensando que el objeto empírico y el objeto sociológico eran la misma cosa. Entonces, si encontrás algún problema social, volvés y reportás. Y de lo que Bourdieu habla en el libro y en el oficio del sociólogo y de lo que hablo en ese texto, yéndome a una memoria de cuando yo estaba empezando mi trabajo doctoral y Charles Tilly me empezó a hablar a propósito de que yo quería estudiar relaciones clientelares en una villa del conurbano bonaerense y él me puso un ejemplo de los campesinos en la Escocia del siglo XVII, mi reacción fue decir, esta persona no leyó de lo que estoy hablando. Y sin embargo, era una manera de empujarme a mirar un problema empírico de una manera analógica, con una mirada más teórica. O sea, acercarme a esas relaciones entre los llamados punteros y clientes de otra manera, con otra mirada. Esa mirada, ese vector, lo que Bourdieu llama el vector, usando a Bachelard, el vector epistemológico que va de lo teórico a lo real, de eso, de esa trayectoria es lo que quiero, de lo que hablo en ese texto, con un mensaje muy simple, que es que cuando hacemos etnografía tenemos que prestar mucha atención al momento de la construcción del objeto. Se habla mucho de cómo establecemos confianza con los sujetos, cómo hacemos entrevistas, cómo observamos, etcétera, etcétera, y poco se presta atención a lo que tiene que suceder antes de sumergirse en el campo, que es esta, la idea de cómo, y el objeto no se construye de una vez y para siempre, sino que es una especie de espiral en una relación que uno establece con los sujetos que se va construyendo a medida que uno avanza en la investigación. Pero, para no hablar solo y no hacer de esto un monólogo, el texto habla de esta relación entre trabajo etnográfico y construcción del objeto. Básicamente, centrándome en mi relectura del oficio del sociólogo, digamos. Mis encuentros con Bourdieu, o con la obra de Bourdieu, han sido muy diversos, desde que, en el aula 300, creo, de la Universidad de Buenos Aires, por primera vez fui maravillado por Emilio Tenti cuando empezó a hablar de la obra de Bourdieu, en un curso que era Bourdieu, Giddens y Elías. Y desde entonces he tenido distintas, digamos, relaciones con la obra de Bourdieu, y siempre de manera, y ahora paro y te dejo hacer la pregunta que quieras, siempre de manera, si se quiere, muy instrumental. ¿En qué me podía servir Bourdieu para explicar o entender algo que me preocupaba a mí? No tanto para entenderlo por una lectura teoricista de Bourdieu, sino una especie de caja de herramientas. Bueno, la idea de caja de herramientas a mí me parece, por más que esté absolutamente dicha y redicha, me parece absolutamente productiva. Porque la verdad que, como experiencia de investigador, seguramente vos te relacionaste con una diversidad de autores, o no, no sé si son tantos, pero digo, con una variedad de autores que te permiten, digamos, al fin de cuentas, construir un objeto, decir algo, digamos, sobre el mundo. Y a mí me parece importante que vos me cuentes, aparte de esos primeros momentos de conocimiento en el aula 300, los primeros momentos de construcción, digamos, aunque no estuviese la reflexión clara de cómo se construyó el objeto, los primeros momentos de acercamiento a la investigación, y qué pasaba en esos momentos. Hay varias cuestiones ahí que, a ver si las puedo ordenar de manera más o menos rápida. Por un lado, mi familiaridad con la obra de Bourdieu venía desde aquel curso, de haber leído contigo la distinción y haberla más o menos comprendido. Pero en realidad, lo puedo confesar públicamente, yo creo que alcancé a entender en el sentido de poder utilizar, no en el sentido de una comprensión teórica de... O sea, yo podía recitar las docenas de definiciones que hay de hábitus en la lógica práctica, el sentido práctico. Las podía recitar y podía decir, bueno, no es agencia, no es estructura, eso lo podía hacer. Pero alcancé a realmente, digamos, pensarlo como una mirada, no releyendo a Bourdieu, sino a partir de la obra de un discípulo de Bourdieu, en un tema sobre el que yo no sabía, no conocía y no me interesaba, que era el tema del boxeo. Fue a partir de la lectura de Bacant que entendí, entendí en un sentido, te diría, visceral, lo que era el hábitus, pero al mismo tiempo entendí que para poner en práctica y para poner en juego hábitus, campo, capital, doxa, violencia simbólica, reflexividad, uno debería, tenía que anclarlo en un universo social específico. Ese universo social específico en Bacant es el gimnasio. En mi caso, mi fantasía de investigador era la unidad básica. Yo quería usar todo eso porque para mí el gimnasio era, y el boxeador era el puntero en su unidad básica. Entonces quería ponerlos en juego. Fue en ese diálogo y en poder jugar con la idea de hábitus y que no me cerrara, recién, recién, hace tres o cuatro años, que terminé, gracias a mi colaboración con Claudio Bensecri, a quien muchos aquí conocen, que es un conocedor de mucha profundidad de la obra de Bourdieu, que pude finalmente zanjar y cerrar la idea de un hábitus clientelar. Porque no cuajaba, no la podía utilizar de una manera muy creativa, porque no se trata de identificar, ah, esto es hábitus. Eso sería medio como antiburdiano, sino que la idea de que esos conceptos son flechas contra el mundo social, flechas contra el universo empírico que te permiten ver. No se trataba de decir, ah, esto es hábitus, esto es lo que Bourdieu diría es capital. Digamos, utilizarlas productivamente, de eso se trataba. Entonces, mi primer acercamiento fue con estas ideas al mundo clientelar. Después volví a pensar en el sufrimiento ambiental, con el libro que escribí en Inflamable, con la idea de Doxa. O sea, tenía hasta un título que era muy atractivo, que era la Doxa tóxica. Pero en realidad, ahí, en una utilización burdiana del concepto de Doxa, no quería ponerle un título a la experiencia de la contaminación en Inflamable, que se llamara Doxa. Y cuando intenté, me di cuenta que en realidad no había Doxa, sino que había incertidumbre, había confusión, pero no era, pero justamente ese ejemplo de que uno va pensando que es Doxa y es otra cosa, porque las mismas herramientas de Bourdieu, yo creo que es una lectura muy mecánica, es decir, que presenta un universo cerrado en absoluto. Son justamente disparadores sus conceptos. Lo mismo me sucedió cuando escribí Pacientes del Estado. Es el Bourdieu de Meditaciones Pascalianas, el que habla de la espera y utiliza Kafka, una relectura de Kafka para entender la espera como modo de dominación, que me permitió, dije, a ver, esta idea de la espera como modo de dominación, voy a utilizarla para ver cómo la gente espera en el Ministerio de Estar Social en la capital federal, o cómo esperan sus documentos de identidad en una fila en la capital federal, o cómo siguen esperando en Inflamable. Para mí siempre fue esta, por eso decía instrumental, para mí siguen siendo herramientas que me permiten ver con sus limitaciones. A veces uno tiene un, voy a ser muy grosero en esto, pero a veces uno tiene un tornillo y no le da con un martillo. Uno puede tener un martillo y a todo le das con el hábitus. No, no funciona. Y esa no era la prescripción burdiana de ninguna manera. Bueno, a mí me parece bien interesante esto porque es una relación productiva con el conocimiento, digamos. ¿Cómo se relaciona uno con el capital de conocimiento que uno tiene? Lo tiene ahí en la biblioteca, atrás que vos lo tenés, está ahí y le prende velas a los autores. Y bueno, a veces puede prenderle velas a los autores, pero lo más simpático es cuando uno hace eso, que efectivamente me gusta tu lectura, de decir que tampoco sería muy burdeano pensar cuando uno mira sus investigaciones, pero yo diría con muchos autores, ¿no? Cuando vos ves las investigaciones de muchos autores, bueno, es una vía de entrada, pero de pronto se desacomodan las cosas y ahí vos tenés que desacomodarte también. Entonces, esto, te digo, para mí es central, pero presenta un problema sobre el cual te quiero preguntar y que es muy relevante, porque vos también sos profesor. Entonces, la cuestión es, y a mí me parece, te digo, central, revolucionario, anti-oscurantista, digamos, plantarse con esta idea que vos mencionabas recién. La cuestión es, cuando uno es profesor y está formando un productor de conocimiento, no un respetidor de libros, digamos, si uno quiere formar un productor de conocimiento, nosotros, en la mismísima carrera de grado de sociología, como intencionalidad, después vaya a saber qué sale, pero la intencionalidad es que vos estás formando un productor de conocimiento. Para formar un productor de conocimiento, hay que encontrar la manera de hacer, por decirlo así, pedagógicamente, esa situación que vos muy bien planteabas recién. La pregunta es, ¿es posible hacerlo en la experiencia docente? ¿Cómo lo intentás hacer en la experiencia docente? ¿Qué pasa cuando se intenta hacer eso? Eso. Es bien interesante, porque yo recuerdo otra vez, digamos, mis mejores maestras y maestros son quienes al mismo tiempo conocían, digamos, la obra del autor, Emilio de Ípola, hablando de Durkheim, ¿sí? Y de la naturaleza del lazo social, o Emilio Tenti hablando, o Portantiero, digamos, para nombrar. Pero todos, o sea, lo que más recuerdo de todos esos autores es cuando Emilio, digamos, saltaba de una reflexión de un párrafo de la reproducción, del sentido práctico, a un ejemplo en el aula, en un aula, ¿sí? De una relación, un maestro con un alumno. O Emilio de Ípola, hablando de las reglas y hablando de un árbitro de fútbol, digamos, y en ese, e iba y volvía, ¿sí? O en el caso de Portantiero, Gramsci y una dinámica política en particular. Quiero decir, y estas son por ahí mis propias limitaciones, yo admiro a la gente que puede enseñar teoría teóricamente. Yo tengo esa limitación, o sea, cuando yo doy un seminario para estudiantes de doctorados, he dado sobre la obra de Bourdieu, lo que hago es compilar, cada texto de Bourdieu lo compilo con una aplicación de Bourdieu por otro autor. Porque en realidad lo que estoy haciendo, ahora conecto lo que dije antes, es en realidad retrasar el camino por el cual aprendí mejor a Bourdieu yo, que es a través de su utilización en una investigación empírica, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero el sentido práctico, algún Bourdieu así, 100%, es una investigación empírica, la dominación masculina, también lo es. Sí, no en el sentido en el que uno fue entrenado, digamos, ¿sí? Entonces, a mí me costó ver, y en mi tarea de profesor, intento que los estudiantes puedan aprender un autor tan difícil, o sea, uno puede casi memorizarse párrafos del oficio del sociólogo, convengamos que no es un texto fácil, ¿sí? Es un texto de alguna manera oscuro. Ahora, uno puede insertar investigaciones y decir, ah, mira cómo, no sé, Desmond utiliza esto para construir un objeto sobre los bomberos forestales, o Bourdieu, en el caso de los drug dealers, o sea, uno puede entender la idea de capital cultural, teóricamente y la puede ver cómo funciona esto que hablaba de Tenti. También la puede ver en el caso de cuando un dealer de crack va y no le va bien cuando quiere conseguir trabajo, porque no se sabe vestir, ¿sí? Así es, me parece, que para los alumnos, más aún hoy, digamos, cuando nosotros primero leíamos a Bourdieu, digamos, convengamos que los contextos de lectura son muy distintos hoy, por el ritmo, por todo, digamos, no es lo mismo leer la distinción cuando la primera vez que la leí con voz hace 30 años, o 25, no me acuerdo, que hoy, hoy es un texto aún más oscuro, como la ideología alemana, yo no puedo creer que cuando tenía 20 y pico años leí la ideología alemana, porque la vuelvo a leer ahora y me es imposible, o sea, entonces, quiero decir, quizá, con mucho respeto a la dimensión teórica que tiene, porque esto, lo que yo estoy defendiendo no es un empirismo, ah, solo lo entendés cuando lo pones en práctica, sino en esa relación entre un texto objuro, una definición de hábitus y verlo en la práctica, en la práctica de investigación, en la construcción de un objeto, etcétera, etcétera, es que me parece que a los efectos pedagógicos se puede entender mejor, porque las lecturas cambian, los ritmos de lectura cambian y todo envejece, ¿sí? Y muchas veces no es como el vino, que es más viejo y es mejor, sino es más viejo y por ahí es más oscuro. Estudiantes hoy que tienen 25 años les cuesta mucho más leer la reproducción que lo que nos costaba a nosotros, porque son contextos muy distintos. Entonces, me fui por las ramas, me parece, pero esto es un efecto Rubinich, digámoslo. Vos sabés que me gustó la cita de algunos de nuestros grandes profesores de sociología, porque en algún momento le preguntan, le hacen una pregunta, estamos en un aula y le hacen una pregunta al negro portantiero acerca de su relación con Gramsci y le dicen vos, que sos gramsiólogo y él para la mano y dice no, yo no soy gramsiólogo, discúlpenme, pero yo no soy gramsiólogo. Y lo decía una persona que tenía un conocimiento absolutamente minucioso y complejo de toda la obra de Antonio Gramsci que venía leyendo desde 40 años antes. Pero vos fijate, perdón, vos fijate Lucas, justo mirá, lo nombré y no me dijo, el libro de portantiero que me acuerdo era Los Usos de Gramsci. Totalmente. No estoy, no estoy, no es una especie de acercamiento populista a la teoría, ¿sí? Solo si la podés utilizar, porque tiene, hay momentos en que hay que sentarse y leer la teoría de acción comunicativa de Habermas y tratar de entenderla, digamos, y tratar de sufrirla como, digamos, hay otros momentos que me parece, por ejemplo, yo siempre pensé que la idea de hábitus, tal y como está explicada en el sentido práctico, y la idea de repertorio de Tilly tenían muchos parecidos de familia, ¿sí? Hay un trabajo ahí para hacer esa comparación teórica. A mí, por deformaciones profesionales o por lo que sea, me gusta más ponerlas en juego. Entonces, cuando, por ejemplo, ya que está, por ahí está mirando, cuando con Fernanda hablábamos de los usos de la violencia en el conurbano bonaerense, más que hablar de la violencia como hábitus, empezamos a pensar de la violencia como repertorio, ¿sí? Pero en realidad hay mucha, muchos, muchos parecidos de familia entre ambos conceptos y a veces la idea de repertorio en algunos contextos tiene más sentido de ser utilizada y desarrollada, de explicar, explicar en el sentido de desenvolver, de ser desenvuelta en la investigación empírica que la idea de hábitus, ¿sí? Porque uno no tiene que definirse, bueno, quizá la idea de repertorio es un poco más consciente, más interactiva, más relacional que la idea de hábitus, no la idea de campo, pero eso es una cuestión de que se puede resolver en la propia investigación. Quienes estamos sentados acá y quienes organizamos el libro formamos parte y vos también formaste parte de algunos de los grupos que, digamos, organizaron esta charla, que son el Centro de Estudio de Cultura y Política, el célebre SESIP, que editó durante 20 años una revista célebre que se llama Puntos de Investigación, y el grupo de estudios de Sociología y Literatura. Ambos grupos están localizados en Institutos Germani y actualmente sacamos la revista Siete Ensayos, revista latinoamericana de Sociología, Cultura y Política, y tenemos siempre esta preocupación por encontrar la relación por decirlo así vital que vos estás planteando y la que la anécdota de Porto Antiguero terminaba así, decía, ¿cuál es mi historia? ¿cuál es mi preocupación? Yo quiero entender este mundo o para ser más concreto, esta sociedad en la que vivo, la quiero entender y por ello me valgo de esta herramienta que me ha servido mucho y tampoco es la única. creo que presentado lo de los compañeros del grupo me parece importante si quieren hacer también la intervención porque uno se puede hablar y se olvida y en este marco de que no tenemos la relación cara a cara presencial así que tanto María Belén Ribeiro quien acaba de terminar su tesis hace un poco tiempo sobre el escritor argentino César Aira como José Casco que hizo ya que estamos una tesis sobre Juan Carlos Portantiero están acá reunidos con nosotros y por ahí van a hacer algunas preguntas también. Sí, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta en relación con esto que vienen conversando sobre cómo es leer a Burdié siendo estudiante y cómo es seguir leyéndolo porque la sociología tiene esta particularidad de que tenemos autores clásicos que la idea es seguir innovando en el conocimiento pero que siempre volvemos a algunos autores y sin lugar a dudas no es lo mismo leerlo como estudiante que después tratar de transmitir ese conocimiento como docente y a mí me parecía importante preguntarte y conversar sobre tu experiencia de escritura e investigación con un grupo de estudiantes en el libro que voy a traducir de una manera así como en bosquejo que sería como los invisibles de Austin que es una investigación empírica sobre casos singulares y particulares y que es bien interesante porque a partir de esas singularidades uno puede reconstruir todo como hablaste un universo social específico es interesante que menciones el libro de de Austin porque ese libro también tiene una génesis burdiana yo estaba enseñando un curso sobre pobreza y marginalidad en las Américas digamos normalmente se enseña eso o en América Latina o en Estados Unidos y quería combinar la literatura y digamos leíamos muchos textos sobre cómo se estudia la pobreza y la marginalidad en Estados Unidos en América Latina muchas etnografías y en clásico modo estudiantes de graduados que son críticos de todo y todo hay que destruir digamos íbamos promediando el semestre cuando nada les parecía bien todo les parecía una malrepresentación etcétera etcétera y teníamos que leer La miseria al mundo ese conjunto de esas intervenciones entrevistas sobre los efectos del neoliberalismo en Francia sobre todo en Francia y se me ocurrió en ese momento en el momento que estoy caminando hacia el aula del seminario decir bueno ustedes que critican tanto a ver si podemos hacerlo mejor ¿qué les parece? acá hay un modelo y les mostré La miseria del mundo ese fue el origen de esa colección a mi manera de entender no porque la haya editado yo digamos porque yo no soy autor una colección excelente de 12 historias sobre gente que vive en los márgenes de la ciudad de Austin escrita a la manera de no ficción y pusimos a funcionar sin nombrar conceptos como la dominación la dominación simbólica reflexividad ese texto es un ejercicio de reflexividad sobre el lugar de distintos capitales incluso de hábitus en algunos en algunos casos sin hacer ninguna invocación teórica escrito como crónicas ¿sí? digo esto porque para mí siempre esto lo aprendí con el amigo acá Rubinich el trabajo intelectual es un trabajo colectivo a mí así como tengo pero eso es es lo que Burdi diría un obstáculo epistemológico un obstáculo en general yo no concibo el trabajo intelectual como separado de la política y no lo concibo por una razón biográfica yo era militante político y tenía que ir a la universidad porque si no me colgaban de algún lado en mi casa bueno estudié derecho y después me cambié a sociología porque era lo más parecido a la militancia que tenía a mano entonces para mí entender a la actividad intelectual como separada de alguna intervención política no es algo que tengo que hacer un esfuerzo por pensarla junto sino en realidad tengo que hacer esfuerzos por separarlas pero como no hay que separarlas es como es parte de mi si se quiere mi hábito intelectual y lo mismo con la producción intelectual siempre la concebí como clave a mi manera de ver burdiana como producción colectiva en esto y aquí me muevo de burdía a la hinchada del liverpool nunca caminamos solos yo digamos creo que escribo mejor o investigo mejor o miro porque estoy con otros aprendo tanto de leer a burdía como de conversar con fernanda averti o ahora con sofía servian que vive en quilmes y que estamos estudiante de antropología y que estamos haciendo un trabajo sobre estrategias de sobrevivencia durante la pandemia pero siempre es con otros y en este sentido otra vez esa producción que trata al mismo tiempo de hablar en mi trabajo así como Lucas decía que portantil decía yo quiero entender a la sociedad en la que vivo yo siempre quiero entender los mecanismos de dominación esa fue digamos para mí siempre fue desde que hice la tesis sobre el clientelismo para mí era una manera de entender la dominación política después eso aparece de otra manera en el texto pero eso fue el motivo y para entender la dominación y las jerarquías y las desigualdades uno no puede reproducir dominación jerarquías y desigualdades con la gente con la que trabaja entonces tiene que actuar actuar de la mejor manera digamos por más que yo lo quiera las jerarquías no se van a desaparecer no son un acto no son un speech act no son un gesto lingüístico digamos un acto lingüístico pero tratar en la práctica de la investigación de colaborar con otras y otros de disolver esas jerarquías me fui otra vez en clave y rubinich por cualquier más que relevante porque también esas mismas jerarquías y ese mismo vínculo que ha de ser digamos objeto de reflexión también uno lo enlaza con el propio objeto de estudio con los sujetos y en este tipo de investigaciones en las que uno quizás va hacia zonas más marginales a veces por el mero hecho de pertenecer a una universidad de estar detentando el rol de investigador se reproducen esas jerarquías y no sé si sobre eso habrán charlado en el proceso digamos de escritura del libro si se volvió un obstáculo y cómo lo fueron eso fue objeto de sesiones que terminaron en lágrimas o sea fue objeto de mucha reflexión entre otras porque digamos uno puede haber saldado ciertas discusiones yo las puedo haber saldado con Lucas hace 25 años y nos pusimos de acuerdo en que hacíamos esto por este motivo eso no quiere decir que yo las haya saldado en mi mente con Lucas que esas discusiones no vuelvan a aparecer entonces el rol de quienes somos nosotros para hablar de otros que yo pensé que ya estaba que yo ya no no lo íbamos a destapar otra vez se destapa todos los días en el contexto de Austin ¿quién soy yo para acompañar a una señora que se quedó sin casa y que ahora vive en un en un depósito y ¿cómo cómo voy a poder escribir sobre ella? ¿sí? ¿quién soy yo? ¿qué hago con ese texto? ¿lo tiene que autorizar ella o no? hubo una serie de acuerdos uno de los acuerdos contra y estoy hablando una pena que los autores no estén acá porque yo no quería que la última palabra sobre el texto que íbamos a publicar la tuvieran los sujetos sobre los que habíamos escrito no quería que ellos tuviesen que aprobar por un por razones que no no viene al caso discutir ahora se me plantaron los doce colaboradores y dijeron el texto no sale si no lo aprueban los sujetos sobre los que estamos hablando y si los sujetos no lo aprueban no hay libro no hay libro y esa fue una discusión perdí y aprobaron el texto eso generó una dinámica que en la presentación del libro todos los protagonistas alguien que había perdido su casa alguien que había migrado alguien que trabajaba en casa como doméstica un taxista inmigrante vinieran a la presentación y abrazaran el libro de una manera que yo no pensé no imaginé que eso pudiese suceder eso no hace el texto más populista o no digamos porque yo siempre defendí la idea de que la interpretación finalmente es del autor y es nuestra pero eso fue parte sí efectivamente María Belén fue parte de diálogos muy difíciles porque efectos de la edad del entrenamiento de la práctica yo pensé que algunas de esas conversaciones estaban saldadas pero de ninguna manera lo están cuando Fernanda o Sofía o Catherine con la que escribí el libro el libro en inglés se llama El Estado Ambivalente y en español por siglo XXI se llama Entre Narcos y Policías dos títulos muy distintos pero bueno El Estado Ambivalente es para el público académico y Entre Narcos y Policías es para que alguien compre el libro en mis conversaciones con Catherine que era estudiante graduada y ahora es profesor o con Fernanda que es maestra pero que era la que hizo todo el trabajo de campo y la que en realidad contribuyó a la reflexión sobre la violencia de una manera que yo no hubiese podido en esas conversaciones uno tiene que volver y eso es la reflexividad en Bourdieu de paso digo volver reflexionar es volver a digamos a inclinarse sobre uno y sobre el objeto ¿sí? y volver a pensar eso en esas conversaciones eso es parte de lo divertido de la investigación dicho sea de paso ¿no? si no es algo árido ¿Pepe una pregunta? estaba tratando de encontrarme con mi compañero José Casco que se ve que ha quedado estoy estoy ah está no se me ve pero creo que se me escucha sí bueno sí yo tenía una pregunta pensada que venía de la conversación previa que teníamos con Lucas y María Belén pero la voy a cambiar porque me la suscitó en cambio me la suscitó cosas que dijiste que me parecieron simpáticos y muy importante que tiene que ver con eso es lo que vos hacías mención recién los grandes profesores y la relación entre la teoría y la forma los ejemplos porque dijiste una cosa que me llamó mucho la atención que para mí es una marca de la sociología argentina y no solo de la sociología pero creo que es una marca muy de acá muy nacional podemos decir así que vos dijiste que la política está insociablemente atada a las cosas que vos haces a tu preocupación como investigador como docente siempre me parece que esa es una marca que uno puede encontrar en las ciencias sociales argentinas y en la sociología en particular absolutamente siempre aun cuando las condiciones se hayan cambiado mucho ahora desde hace 30, 40 años o más cuando Germán y Pordentier y compañía hacían los 60 y la sociología era la disciplina y demás pero vos rememoraste ello y como que te colocás en esa tradición con lo cual eso es la muestra de la potencia que eso tiene y cómo está hablando de alguna forma esa tradición a través de sus actores en esa dirección mi pregunta es una pregunta por la cuestión más cultural si vos querés es como vos te llevaste o como vos te insertaste seguro ahora ya está como más normalizado en una cultura que por lo menos hasta lo que yo conozco y desde fuera no tiene esa relación con la política de manera tan estrecha o vamos a decir así natural vos te fuiste a vivir a un lugar y trabajás en un país en donde inventó el concepto de intelectual público y eso es todo eso es toda una revelación digamos los franceses no hubieran dicho nunca intelectual público hubieran dicho intelectual porque eso era absolutamente natural que el intelectual público en cambio en los Estados Unidos aparece la idea del intelectual público y demás eso muestra bien como hay varios tipos de intelectual en esa cultura vos llegás ahí con todo un baje cultural hace mucho tiempo que estás ¿cómo es esa relación con esa otra cultura con la que vos te encontraste y ahora hace tanto tiempo que estás ahí? Es una pregunta bien interesante yo a ver nunca fui tenemos cuatro horas para hablar porque no pero yo nunca fui muy adepto a a digamos mirada introspectiva hacia por qué hago lo que hago una especie de reflexividad porque era mal entendida digamos porque si bien es cierto que yo digamos estudié en la Universidad de Buenos Aires también hay una hay una razón biográfica por la cual para mí las ciencias sociales y la política yo respiré política siempre ¿sí? entonces siempre me interesó la política como objeto como pulsión digamos de lo que uno hace ahora es cierto parcialmente que hay cierta ruptura con digamos el contexto uva en donde digamos me formé y moverme a los Estados Unidos si bien digo parcialmente porque yo estudié mi doctorado en una universidad muy muy medio fuera del mainstream de Estados Unidos que era la New School en donde eso digamos ahí enseñaba Hobsbawm digamos me acuerdo uno de mis primeros días en que me cruzo con él y en el baño mi primera reacción infantil fue este hombre también va al baño porque era como para mí y en la obra de Hobsbawm esa también está están imbrincadas de paso estoy volviendo a leer rebeldes primitivos porque hay un documental de la obra de Hobsbawm y él habla digamos esa esa imbricación es muy muy fuerte pero para no evadir la pregunta así como no soy digamos de 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 mucha digamos mirar a mi biografía y pensar por qué hago lo que hago tampoco soy mucho de 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 manifiesto de a la burahoy la ciencia pública ¿cómo me posiciono para responderte a vos? haciendo con mis estudiantes y tratando de transmitir esa disposición que combina la ciencia social la construcción del objeto y el interés político en mi trabajo como profesor en el uno a uno con mis estudiantes si uno ve digamos y no no voy a reclamar para mí su trabajo de ninguna manera esto es algo clásico que hacen los profesores de aquí mi primer así como yo fui el primer estudiante de lucas mi primer estudiante es alguien que hoy es profesor en la universidad de georgia que es pablo la peña tiene un trabajo maravilloso sobre movimientos sociales contra la soja y la contaminación en formosa un trabajo sobre movimientos sociales que explicita ese vínculo y él también tiene esta misma relación que tengo yo digamos y Esther Sullivan cuando hace trabajo sobre desalojos en Texas y Florida otra estudiante que tengo Kathy Jensen que trabaja sobre asilos en realidad compartimos ese espacio esa preocupación por no solo preocupación política sino preocupación por intervenir con las armas de las ciencias sociales en alguna discusión política a ver hay un libro que creo que alguna vez me recomendó Lucas no sé era si los griegos creían en sus mitos creo no sé si me lo recomendó él pero yo lo leí y ese libro dice que los griegos querían creer en sus mitos no era que creían sino que querían creer y en algún en algún sentido un chico de 5 o 6 años es igual con papá Noel quiere creer viste que a los 3 o 4 años creen en papá Noel a los 8 no a los 5 o 6 quieren creer en papá Noel mi trabajo como intelectual es que quiero creer que lo que escribo tiene algún impacto en alguna parte de la esfera pública en alguna discusión y por qué digo esto porque si no creyera eso no quisiera creer eso no me da para seguir viniendo a trabajar de eso hablo de la pulsión política no me ente no no tengo ninguna inversión en el sentido burdiano ningún investment ningún enraizamiento en esta práctica si no tiene si no aunque sea ilusorio aunque sea totalmente ilusorio no en el sentido ilusio burdiano sino ilusorio de 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 que no es así de que lo que uno escribe es solo sirve para intervenir en el campo académico ¿sí? y en esto puede sonar no no burdiano ¿sí? porque él habla mucho de que uno tiene que defender la autonomía del campo de la producción de uno y yo en eso coincido plenamente defendiendo la autonomía de nuestros problemas de nuestros conceptos de nuestras herramientas intervenir en ese campo eso que por ahí hace cuando yo llegué a Estados Unidos no era tan digamos tan usual en algún sector de la academia hoy es más bien común pero para mí otra vez fue una transición no no fue no fue una ruptura sino que fue más bien como una transición más sencilla a seguir haciendo esto lo único que de alguna manera cambiaba era el idioma ¿sí? las formas de intervención eso tiene una ventaja también que uno puede utilizar otra vez en clave burdiana el capital adquirido como profesor académico en Estados Unidos para ir y que enseguida lo quiere entrevistar un periódico o estar en la televisión porque uno es profesor y en eso sí uno tiene que ser instrumental y saber que uno puede utilizar eso para decir algo sobre algo como decía Lucas algo pero algo sobre lo que uno sabe en ese sentido yo creo que soy más intelectual específico que la idea del intelectual me molesta mucho los intelectuales que hablan sobre todo y opinan de todo voz autorizada pero no es que me molestan sino que no ahí no voy Belén me fui otra vez no de ninguna manera Ollero absolutamente pertinente todo lo que estás diciendo y me parece bien interesante porque esto de la sensibilidad que yo creo que es muy pertinente para la época esta relación con la política que es como la relación con la sensibilidad ahí apareció un ruido extrañísimo en el en el ambiente que no sabemos de dónde vendrá pero bueno digo esta relación que es una relación no en el sentido más mecánico con la política que muchas veces también es legítima digamos la relación de de alguien que va y trabaja de asesor con la política pero en realidad el papel de un investigador en el sentido digamos si se quiere también intelectual el papel de un investigador digamos tiene que ver con su vitalización proporcionada a partir de esa sensibilidad de creer como decimos que lo tuyo es relevante para la vida pública no importa si efectivamente lo es como la apuesta es que es relevante y se puede construir eso que es relevante porque existe efectivamente este espacio autónomo y además o sea decir esto por ahí uno otra vez es parte del querer creer que uno hace eso yo a veces siempre le digo a mis estudiantes para hacer un ejemplo digamos yo a veces me miro al espejo y veo una persona que todavía tiene pelo ahora me doy vuelta y cuando la primera vez que fui a golpear una casa en Inflamable un chiquito de 5 años le dice a su mamá acá hay un señor pelado que te está buscando mi imagen de lo que quiero creer que hago tiene que ver con que el trabajo del intelectual del sociólogo en este caso es también decir cosas que no se pueden decir o decir cosas que no no hay espacio para decirlas y hacer un espacio el ejemplo más claro que yo puedo pensar de mi trabajo es el tema de Inflamable o sea durante cuántos años estudiamos a la pobreza y pensamos que el medio ambiente es el mismo ambiente en el que estoy yo ahora yo mismo estudiaba la pobreza como si el aire el agua que toman el aire que respiran y el suelo en el que caminan es el mismo que alguien que vive en el centro de Adrogué o en el centro de Lomas de Zamora y no lo es digamos y tratar de empujar esos límites de digamos de la comunidad intelectual hacia un lugar en donde no algo que no se ha estudiado o en el caso del clientelismo que tanto se me ha criticado ya está con eso digamos no voy a volver a ese tema pero durante cuántos años íbamos a seguir estudiando al peronismo con la palabra populismo todavía seguimos ¿sí? esa era otra manera de mirarlo ¿sí? que no costó pero bueno es otra manera de decir algo que no se puede decir que está como afuera de esta pantalla ¿sí? una cuestión que me parece un poco más específica que tiene que ver con quizás un aspecto más para decirlo pomposamente teórico pero porque vos estás utilizando ahora la palabra pobreza y yo entiendo cómo lo utilizás y yo también lo utilizo así pero en más de alguna ocasión este no me acuerdo digamos si públicamente o cómo vos dijiste algo también y creo que yo coincidía acerca de cómo uno define ese espacio y cómo se acerca con qué tipo de herramientas se acerca para pensar esa cuestión y ahí aparecía la diferencia entre los atributos y las relaciones como un elemento fundamental y que también a mi modo de ver tiene un componente de politicidad una u otra definición tiene digamos le dan tienen un componente irremediable de politicidad para un lado o para el otro a ver yo siempre en el texto en el que está en el libro no está eso digamos pero el pensamiento de Bourdieu es un pensamiento eminentemente relacional como es el pensamiento de Tilly entonces si uno piensa la pobreza siempre está pensando en relaciones está pensando en relaciones de los sujetos que viven en la marginalidad con instituciones como con la escuela con o en mi caso con un partido político con la policía siempre es no se le estudia de por sí como se le estudiaba antes como sistema de valores sino en relación relaciones de explotación con el mercado de trabajo digamos con instituciones de relación dentro relaciones dentro de la familia el tema es en relación a lo que decíamos antes es cómo pensarla por un lado y cómo aproximarse y cómo construir un objeto de eso relaciones categorías y todo y al mismo tiempo otra preocupación es cómo narrarla ¿sí? cómo narrarla para que para que sea una intervención y no sólo se quede en un diálogo entre Lucas María Belén Pepe y yo de ah sí estamos de acuerdo que la pobreza se la estudia así ¿sí? eso me parece un desafío sobre que Burdín no nos dio muchas pistas digamos sobre cómo intervenir porque justamente no era el más leíble de todos incluso incluso La miseria del mundo es un libro bastante poco leíble pero pero que me parece importante que no no cerró de ninguna manera el debate sino que es justamente parte de cómo cómo pensar y cómo construir un objeto y después cómo representar ese objeto que ha construido y Burdíez sigue en el oficio del sociólogo dice que ese objeto nunca se termina de construir sino hasta que se termina en la investigación y el término de la investigación es también la representación ¿sí? Y en relación a la representación es bien interesante como la gente que tiene esa preocupación y esa sensibilidad irremediablemente tiene que tener la preocupación por eso por cómo escribir digamos cómo escribir y ahí está y ahí es una cuestión cómo escribir y ahí es un desafío que creo que las ciencias sociales en general digamos y los dos las dos que yo conozco las tres digamos la sociología la ciencia política la antropología estamos en gran deuda porque somos terribles escribiendo y comunicando investigaciones que son muy potentes pero que digamos esto no sólo tiene que ver con cómo hacerse entender por el público lector en general ¿sí? A veces muchas veces creo que nos escondemos atrás de palabras muy complicadas porque en realidad no estamos entendiendo eso suele suceder con bastante frecuencia ¿sí? Pero igualmente me parece que que parte de la formación por ejemplo en la universidad en la carrera de sociología debería ser cómo escribir bien porque no escribimos bien no digamos yo mi consejo volviendo a lo de la práctica pedagógica me consejo a mis estudiantes que quieren mejorar su escritura es que lean a Truman Capote no que lean un buen texto de de sociología porque los hay muy pocos bien escritos y los que hay muy bien escritos en realidad toman inspiración de ese ritmo de esa construcción de personajes escenas etcétera de la ficción y que además me pareció genial esto de cómo narrar y que a veces el modo complicado de narrar en realidad tiene que ver con una confusión más teórica que con una cuestión lingüística ¿no? o del relato y de hecho Sidicaro en el texto de esta compilación cuenta cómo se le ha preguntado a Foucault e incluso Burdié por qué escriben de manera tan compleja y hay algo que a veces no tiene que ver con los obstáculos de este tipo sino con ciertas valoraciones que circulan dentro del ámbito académico y la respuesta que que daban Foucault y Burdié era que bueno si uno no escribía un 20 un 15% de algo que sonara complicado complejo difícil para la comprensión parecía que si se entendía fácil parecía que no era digamos valioso pero hablando de estas cuestiones como más de requisitos en términos académicos mencionaste esto de que vos sos un intelectual específico ¿no? que no no querés hablar como de cualquier tema o que quizás te choca en esos tipos de intelectuales que hablan sobre cualquier tema y quizás yo pienso bueno a veces uno habla sobre temas que no conoce demasiado y reproduce desde una autoridad intelectual un sentido común que no tiene ningún tipo de fundamento científico pero también pensaba que hay una tendencia muy fuerte a la especialización académica que va en contra de una formación que por lo menos tenemos en la Universidad de Buenos Aires más generalista en términos de sociología y que a veces esa especialización confunde esta figura del intelectual específico con la especificidad temática me pareciera que uno no pudiera hablar más que del tema que estudió para su tesis doctoral no es cierto digamos quizás estoy haciendo pública mi propia por un lado mi propia limitación de y por otro mi propia indignación con el uso del capital académico para hablar de todo digamos ¿no? y que muchas veces cuando uno escucha esos discursos intelectuales en realidad nos terminan esto ya es una más objetiva nos termina haciendo daño a nuestro propio oficio porque la gente dice estos sociólogos sociólogos que no saben nada y hablan de todo ¿sí? entonces cuando hablo de cierta especificidad es que hay ciertos temas con los que uno trabaja y los que uno digamos ha reflexionado sobre muchos años en donde es que sí me animo a tener una opinión por ejemplo cuando no sé hay un nuevo programa social o te quieren preguntar sobre el incremento de las cifras de pobreza y uno que ha trabajado sobre ese tema puede opinar siempre con 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 cierta cautela porque lo que me parece y en esto sí por día hablaba mucho de la pérdida de autonomía cuando las problemáticas son impuestas por el afuera ¿sí? quizá es más limitado mucho más aún hoy en un contexto de social media de redes sociales en donde digamos es bastante más complicado me parece mantener y defender a rajatabla la autonomía y el trabajo que ha venido en el cual uno ha venido invirtiendo y no ser reducido todo a las 50 o no sé cuántas 130 palabras de un tweet digamos ¿sí? entonces a ver en el oficio del sociólogo volviendo al oficio del sociólogo él habla de Bourdieu Passeron y Jean Baudet hablan de rechazar la tentación de la profecía ¿sí? no me interesa a mí profetizar sobre cómo tienen que ser los intelectuales honestamente no lo sé hacer ¿sí? hay gente que puede el mismo Lucas puede hablar de el rol del intelectual yo te puedo hablar de mi propia de lo que hago con mis estudiantes de mi práctica si eso sirve como modelo para otros está bien no es por no no defender un modelo no pontificar pero realmente no 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 tengo el talento y no no sé cómo no me animo a decir así hay que hacer el trabajo intelectual yo sé cómo lo hago yo digamos que es la manera más seria sistemática rigurosa etcétera etcétera que puedo pero bueno y queriendo creer que tengo algún que tengo que uno tiene algún impacto digamos cada tanto cuando no ¿puedo contar una anécdota? ¿tenemos un minuto? no por supuesto justo estaba pensando sobre esto antes de ustedes no sé si saben que yo escribí un libro que se llama Vidas Beligerantes que cuenta la historia de Laura y de Roxana esto tiene que ver con Bourdieu les prometo me lleva un minuto dos minutos no hay apuro no hay apuro Roxana que era la reina del carnaval en Santiago fue quien participó del santiagueñazo entró a la casa de gobierno que se llevó un souvenir que lo tengo por ahí de la de la de la de la casa de gobierno al año que publiqué el libro sobre Laura y sobre Roxana a Roxana le dio un cáncer muy fuerte y falleció ella dejó tenía 40 años cuando falleció había leído el libro hace y tenía cinco hijos dos de los cuales eran muy chiquitos cuando tenían seis siete años hace dos meses me llega un mensaje por messenger preguntándome si yo era el autor de Vidas Beligerantes una chica que se llama Naomi y le digo sí porque yo soy la hija de Roxana y quiero ver si me puede mandar el libro porque quiero conocer a mi mamá nunca en mi vida he dado charlas he estado en la televisión he esperado contratos de libros nunca estuve tan nervioso como desde que mandé el libro hasta que volví a ver si ella me había escrito a ver qué pensaba de la reconstrucción que yo había hecho de la vida de la madre porque para ella para Naomi su mamá era una chica una señora triste de mal humor se estaba muriendo es la mamá que ella se acuerda y la mamá que reconstruimos en Vidas Beligerantes es una activista alegre llena de voluntad de vida la reina del carnaval ¿por qué digo esto? ¿y por qué creo que tiene que ver con Bourdieu? porque lo que hacemos también es una obra de reconocimiento reconocer a Roxana y uno aunque yo quiera creer que la intervención es X la intervención puede ser esta alguien me puede decir seguramente y sería el primero en reconocerlo que es una intervención menor anecdótica individual para mí entre nosotros para mí mi misión está cumplida digo y jamás hubiese anticipado que esta esta otra era la tarea del intelectual jamás ni en mis mis sueños de intelectual digamos hablando como mi intelectual público hubiese pensado que alguien me iba a agradecer por haberle hecho conocer a otra persona ¿por qué digo esto? es por un lado por la intervención y por otro lado porque Bourdieu en meditaciones pascalianas habla mucho de lo que nos mueve como la búsqueda de reconocimiento ¿sí? el trabajo intelectual también si uno lo hace con cuidado es una búsqueda es un es un reconocimiento al otro es un reconocimiento a la gente que participó en invisible en Austin es un reconocimiento a la gente que con la que colaboramos con Fernanda es un reconocimiento a Sofía etcétera etcétera digo otra vez me fui por las ramas ni me acuerdo la pregunta que estoy contestando para que tengan una idea pero pero se entiende lo que lo que quiero decir o esta es la primera vez que lo cuento el único que sabía de esto era mi compañera Gabriela y Lucas que se lo había contado hace un mes y medio me parece extraordinaria esa historia y la verdad que con esa historia me gustaría armar una pequeña una reflexión que tiene que ver con una pregunta también porque el tipo de implicación que uno logra con esos personajes con esas personas concretas que son seres humanos bichos sociales concretos con los que se generan relaciones de afecto inclusive que vos la tenías con muchas de estas personas con las que trabajaste haciendo investigación muy sofisticadamente en la década del 60 Falt Borda hablaba de algo que después se fue convirtiendo en una especie de fetiche y no tuvo demasiada continuidad pero en realidad su apuesta era una apuesta yo no voy a decir una apuesta cristiana a ver por qué puede ser pensado completo pero en realidad era una buena apuesta humanística de la investigación acción de tipo participativo que era tratar de construir conocimiento junto con los otros reservándose la autoridad que vos reclamabas en la discusión que habías tenido con invisibles en office digamos esa apuesta que tenía que ver con la sensibilidad política de Orlando Falt Borda es lo que aparece digamos en esta en esta historia como resultado de esa historia como digamos producto de ese encuentro está esta historia ahora bien yo digo también como producto de esa forma de entablar una relación y de ese encuentro es que uno se sumerge en singularidades que además y eso es lo que quiero en algún sentido preguntar digamos pero es la singularidad como un producto histórico cultural iluminador de lo social ¿no? porque en algún discurso de más de sentido común puede rechazarse la idea de singularidad como extemporánea para un estudio sociológico en tanto la singularidad es singularidad digamos en el sentido común y uno diría bueno vos fijate que la singularidad de una chica que fue reina del carnaval y que tuvo un desempeño significativo porque además era muy popular porque además era militante sindical digamos del gremio de judiciales Roxana a través de esa experiencia singular tu reflexión acerca del encuentro con cuestiones sociales muy significativas digo ¿no? lo que pasa es que a ver ese mismo ese mismo problema digamos si se quiere es una es la clásica acusación que se hace contra la etnografía en general digamos la etnografía es el estudio de pocos casos ¿sí? yo a esta altura ya estoy amortizado después de 25 años de hacer eso entonces no creo otra vez esas son esas esas discusiones que uno cree saldadas pero que vuelven a aparecer con cierta frecuencia bueno un n muy pequeño que se puede generalizar a partir de Roxana o de Laura o de un grupo de madres que fajan a sus hijos para que no entren en el consumo y la distribución de droga como con Fernanda o con la historia de Vanessa y de Blanca que estamos reconstruyendo ahora en 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 Quilmes para ver cómo en realidad lo que ha hecho la pandemia es empujar a la gente más con el Estado o sea para sobrevivir la gente está y ¿cómo lo hacemos eso? en clave otra vez en clave muy burdiana el diablo está en los detalles entonces nos metemos en los presupuestos de la gente y vemos cómo los planes sociales hoy ocupan más del presupuesto familiar que lo que ocupaban hace dos años digamos porque se han secado las fuentes de trabajo informal etcétera etcétera y uno puede decir en esos detalles y en esas singularidades sí ahí está el mundo social así como Gertz decía y en eso digamos yo creo que se hace mucho de y eso creo que es parte de cómo se enseña la antropología y las ciencias sociales no está el simbolismo de Gertz y está el estructuralismo de Bourdieu y en realidad hay muchos más campos de conexión si uno si uno se relaja un poco y ve Gertz decía los guiños que hablan de epistemología se acuerdan de eso un guiño una riña de gallos habla de peleas de estatus bueno una chica entrando a robarse un souvenir habla de los significados de la insurgencia o un presupuesto en el que cómo se compra la polenta y los fideos habla de cómo en momentos en que la subsistencia literal de la gente está en juego en realidad la gente es empujada a contar más con otros cercanos y más con el estado que digamos el propio estado que se estaba retirando en realidad la gente y eso se puede volver ya en clave anticipatoria se puede volver objeto más de contención porque si tu presupuesto empieza a depender más del estado eso se va a volver un objeto de reclamo más temprano que tarde no es que estoy anticipando grandes movilizaciones no esa no es la tarea del sociólogo predecir pero quiero decir que si la lucha por la subsistencia nos empuja más hacia otros horizontalmente y hacia arriba hacia el estado eso puede servirnos para pensar cómo es la forma de la política pero quiero decir por qué estoy hablando de esto porque si es en los detalles es en las maniobras de un boxeador es en las tribulaciones es una palabra es el predicamento de un drag dealer en el East Harlem digamos el texto de Philippe Bourgois que está narrado en clave de 4 o 5 que es muy burdiano 4 o 5 personajes está basado en 5 años de trabajo de campo y muchas observaciones de patrones sociales pero narrado en base a 4 historias son 4 historias las que le permiten hablar de la economía informal de la búsqueda de dignidad etcétera etcétera entonces no creo que que ese sea otra vez es una de esas discusiones que cada tanto vuelven a aparecer que uno cree saldadas pero que como profesor tiene que volver a replantearlas porque porque otra vez como decía Gertz los los guiños hablan de epistemología porque están hechos para hacerlo así uno los si lo sabe interrogar un guiño puede hablar de epistemología otra vez la palabra ahí es la frase es si lo sabe interrogar eso es lo que Burdi habla de la construcción del objeto no hay nada que en el mundo social hablando de Aira y Aira no es sociólogo digamos pero las relaciones entre villeros y sectores de clase media se las puede interrogar de una manera que no son obvias en digamos para la vida digamos normal que si se las aproxima de una manera pueden producir conocimiento muy interesante o no depende cómo uno construye ese objeto ¿sí? perdón me fui por no, no, no siempre otra vez estamos en más o menos la hora así que depende de qué opinen los compañeros que están acá junto a mí vamos a vamos a a despedir a Javier y vamos a recordar María Belén si podemos este que nos recomienda nuestro nuestro editor que este el libro Burdi hoy está ahí a disposición se comunican van a encontrar los detalles al pie del canal de sociología de estudios de cirugía la literatura que se comunican directamente con el editorial y te lo manda a cualquier lugar del país así que ya está directamente ahí van a poder encontrar la reflexión de Javier acerca de la construcción del objeto etnográfico bueno en realidad el agradecimiento de siempre a Javier por este encuentro que para mí es una satisfacción porque a esta charla la ven nuestros compañeros investigadores pero también la ven nuestros compañeros estudiantes y la relación con el mundo estudiantil de la carrera de grado en este mundo de la Universidad de Buenos Aires es muy importante sobre todo en un momento en que la carrera de grado es mirada por algunas políticas un tanto despectivamente nuestro interés siempre es poder encontrar la manera de relacionar el mejor capital del conocimiento de la sociología desde los primeros momentos del inicio de la carrera de los estudiantes en la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires así que este encuentro es una de esas posibilidades y por eso te agradecemos profundamente y por supuesto como siempre es un placer la charla con vos yo les agradezco yo les agradezco un montón la oportunidad además la oportunidad de estar en el libro y prometo que cuando esto termine que va a terminar no por hacer ninguna profecía otra vez pero va a terminar estaremos cara a cara en el aula 100 o 200 no me acuerdo cuál es en donde está la cátedra de introducción a la sociología ahí estaremos bueno muchísimas gracias María Belén muchas gracias María Belén Tepe Casco y gracias a todos los que nos estuvieron observando por este canal realmente muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad porque vamos a seguir conversando con con los autores de esta compilación pero por ahora muchas gracias Javier por el texto que publicamos a Pablo a Alessandri nuestro editor que produjo un objeto muy bello en el libro y que lo pueden conseguir está toda la información en la descripción de este video así que bueno muchísimas gracias Javier gracias a vos a ustedes gracias nos vemos en la descripción